Pizarro Que se sienta bonito como se le estábamos de noche Y ahora empezando patrón de la chura ¡Viva! Ahora es que la parejita baila ¡Uy! 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 Ahora vamos a empezar con el flow ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Venga los ángeles! ¡Venga los ángeles! ¡Venga Diego a ser hombre! ¡Jugá! ¡No se va a quedar f�enedira! ¡No se va a quedar f�enedira, baileza! ¡Venga los juicios sonidos! ¡Venga los ángeles! ¡Venga los ángeles! ¡Venga, día! Seguimos bailando, seguimos bailando, les dores de la noche, por supuesto, compadre. Adiós, compañeros, para todos modos. ¡Adiós, bariño! ¡Buenos! ¡Adiós, compañeros, para las amigas, les dores de la noche, por supuesto, compadre. ¡Adiós, compañeros, para las amigas, los de la acompasión, bailando, compadre. ¡Hola, queridos hombres! ¡Adiós, compañeros, para las producciones perfectas! ¡Adiós, compañeros, para los de la acompasión, bailando, compadre. ¡Adiós, compañeros, para los de la acompasión, bailando, compadre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!